Es complicado a veces encontrar a una mujer. La última función del mago, revelando que le gustaría seguir en la música y recordando su próxima colaboración con Eduardo Capetillo Gaitán. Voy a hacer ahorita una con Milano Capetillo. Estoy muy feliz, muy agradecida con él. Ya lo extraño, la verdad. La verdad, pero estoy muy agradecida de que me haya escogido para cantar una cumbia norteña. Estamos muy felices, muy emocionados. Va a ser un temazo, está súper pegajosa, dijo la hija de Lucero aprovechando el momento para mandarle un mensaje al hijo de los extinbirinos. Y bueno, mi Lalo, te agradezco mucho públicamente. Expresó la cantante y actriz. Ante la pregunta si la canción contará con su respectivo videoclip, esperando que Lucerito y Lalo puedan al menos tener un romance en la ficción, la hija de Mijares y Lucero admitió que por el momento no ha grabado nada con el cantante. Sin embargo, a ella sí le encantaría. Espero que sí, porque tiene este ritmo muy sabroso. Pues ojalá haya algún videito por ahí. Compartió Lucerito. Ante la pregunta si sabe quién escribió el tema, ella respondió. Lalo Capetillo, él escribió. Entonces, pues me hace un talentazo, guapo, cañoso. Buen amigo y de verdad, yo estoy agradecida de que me haya llamado para hacer esta canción. Mencionó la hija de la novia de América, aunque la hija de Mijares también le recordó a la prensa que pese a los rumores de romance, ellos solo son amigos. Es muy mi amigo, nos queremos mucho, hicimos una muy buena familia en juego de voces. Sí, está bien guapo, ¿verdad? Pero repito, somos muy muy amigos y siempre estaré para él en lo que me necesite, aseguró Lucerito. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones? ¿Será que va a haber un videoclip? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.